Hola gente, soy Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, una de las mayores redes de viaje del mundo. Yo estoy aquí para contarles cuál es el seguro de viaje internacional más barato, cuál es la opción más barata realmente para que lo economices y hagas el tuyo. El seguro de viaje es importantísimo, no se debe viajar al exterior sin uno. Aquí voy a darte todos los consejos para que hagas uno más barato de lo que te puedes imaginar. Entonces quédate atento, pues van a ser tips rápidos, útiles y sin rodeos. Dale un like al video, inscríbete a nuestro canal que nos ayudas mucho, de verdad y vamos. El seguro de viaje es importantísimo, para que tengas una noción en casi todos los países de Europa es obligatorio hacer uno para poder viajar para allá de tan importante que es. Para Estados Unidos no es obligatorio, pero te recomendamos que hagas uno siempre que viajes al exterior. Es muy barato, realmente muy barato comparado con todo lo que ofrece. Ofrece asistencia médica, asistencia odontológica, seguro de pérdida de equipaje y varias otras coberturas interesantes que pueden protegerte en caso de un imprevisto. Una consulta médica en el exterior en Estados Unidos es carísima y en dólares, entonces haciendo la conversión es más caro todavía. Un internacional procedimiento de emergencia si es necesario hacer es absurdamente caro, realmente, no estoy exagerando. Busca en Google y vas a ver, es muy caro y el seguro de viaje es muy barato, entonces no hay excusa para no hacerlo. Es súper fácil y rápido y aquí vamos a darte todos los tips sobre cuál es el más barato que encontramos. Siempre buscamos mucho para encontrar los mejores precios, pues nos gusta economizar y para el seguro de viaje terminamos encontrando algunas opciones a lo largo de los años que son siempre más baratas. Hay una opción realmente muy buena que es la que generalmente usamos y vamos a mostrar los valores. Los precios varían, tenemos que tener en cuenta esto, varía dependiendo del dólar de la época. Yo voy a mostrarles lo que encontré hoy buscando solo para que tengan la noción de cuál es realmente más barata. Voy a contarles sobre dos lugares. El primero es una agencia muy buena, no voy a citar el nombre, pero la voy a poner aquí como agencia de viaje. Yo busqué en esta agencia para 10 días un seguro que tenga una asistencia médica por arriba de los 30 mil dólares, que es el que nos parece bueno, un valor muy común de ser buscado. Para Europa hay que tener una asistencia médica de no mínimo 30 mil euros, es la única exigencia de ellos. Entonces siempre nos basamos en neto, entonces un seguro con una asistencia médica de mínimo 30 mil dólares y pérdida de equipaje de unos mil dólares. Un seguro muy interesante del tipo que siempre buscamos un buen seguro termina saliendo en esta agencia de viajes para una persona de hasta 70 años. Para personas por arriba de esta edad es un poco más caro, poca cosa de diferencia, pero este precio es para una persona de 1 a 70 años de edad. Estamos comparando solamente las mejores aseguradoras que venden este tipo de seguro de viaje, que generalmente son Assist Card o Travel Easy, que también es muy buena. Está en mil y algunas otras globales internacionales, pero la que creemos que siempre tiene los mejores precios y mejores servicios y que generalmente usamos son la Travel Easy y la Assist Card. Puede variar un poco, busca primero, pues hay unas 5 o 6 que son las mejores. Ahora vamos para nuestro otro lugar de búsqueda de precios que es el comparador de seguros de viaje. Es un lugar muy bueno para buscar, siempre lo usamos, pues compara en todas las aseguradoras de viaje. Esto ayuda muchísimo, pues ya muestra los mejores precios. Él puede ver cuáles son las mejores opciones de seguro de viaje en todas las compañías y hace un filtro. Tienen acuerdos muy buenos con estas aseguradoras de viaje. Esto los hace hacer tener precios muy buenos. Es muy fácil de reservar. En pocos minutos hace tu compra y llega en tu email. En fin, este comparador es el que siempre usamos. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video para que puedas buscar también. En este comparador de viaje, un buen seguro de viaje, en una de estas dos mayores aseguradoras, da un valor de $25. Entonces ya es mucho más barato, uno de los más baratos que ya encontramos. Entonces ya puedes ver que es muy barato. Inclusive comprando con la agencia donde el precio es mayor, ya vale la pena, pues vas a viajar tranquilo y ya vas a cubrirte delante de cualquier problema imprevisto que puedas tener. Por favor, no dejes de hacer tu seguro. No viajes para el exterior sin uno. Yo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Todos los links que siempre usamos en nuestros viajes a Estados Unidos, está el comparador de seguros de viaje, compara ya puedes encontrar una promoción, vale mucho la pena. Está también el comparador de alquiler de auto que es muy bueno, el de chip de internet para usar tu internet tranquilamente en Estados Unidos. Lo compras antes, lo recibes en casa y ya llegas allá usando tu internet tranquilamente. Es la forma más barata y práctica, muy bueno, recomendamos mucho, tiene muy buena señal. Y hay varios otros links interesantes que nos ayudan en nuestro viaje si nos gusta compartir para poder ayudarte también en tu planeamiento. Rápidamente cualquier duda que tengas sobre este asunto o cualquier otro sobre el viaje, mándanos un directo que te ayudamos con mucho gusto. Manda para arroba paylorens en un directo o un mensaje que te ayudamos realmente. Y aprovecha, ya nos sigues, estamos siempre viajando por el mundo intentando mostrar los consejos de viaje de una forma bien interesante y nuestra rutina con la pequeña que es genial. Es eso gente, espero que les haya gustado el video, si te gustó dale like, inscríbete a nuestro canal que nos ayudas mucho, de verdad. Si encontraste un lugar más barato de los que indicamos aquí, coloca aquí en el comentario y comparte que esta es la idea, encontrar siempre los mejores precios y compartir con todos. No dejes de ver el video de cómo armar tu viaje al exterior, un paso a paso completo que hicimos para que armes todo tu viaje, economizando en todo y viajando barato para cualquier lugar del mundo. Voy a dejar el link de este video aquí junto con la playlist que tiene todos los otros videos para que lo veas. Muchas gracias y buen viaje. ¡Suscríbete al canal!